¿Conoces a la Urraca Verde? Esta bella ave se caracteriza por el llamativo colorido de su plumaje y por su compleja organización social. Conoce más acerca de las características, distribución y reproducción de este bello pájaro y bienvenidos al canal El Mundo de las Aves. La Urraca Verde, también conocida como Chara Verde, habita en las tierras bajas hasta las tierras húmedas, pudiéndose encontrar en los bosques templados, matorrales o bosques de pino. Esta ave se distribuye desde el sur de Texas hasta Honduras, también en Colombia hasta el norte de Bolivia. La Chara Verde mide entre 20 a 25 centímetros y pesa entre 66 a 110 gramos. El plumaje de la parte dorsal de sus alas es verde oscuro, su vientre y plumas de las patas son de color amarillo. Presenta una pequeña cresta que sale justo después del pico de color azul y su cara es negra, al igual que el cuello. En esta especie no existe dimorfismo sexual, es decir que tanto la hembra como el macho son similares. En cuanto a su dieta, la Urraca Verde se alimenta de escarabajos, grillos, huevos, frutas y en algunas ocasiones de polluelos. Ahora te invitamos a conocer el canto de este bello animal y luego escríbenos en los comentarios que te pareció. ¿Qué te pareció el sonido de la Urraca Verde? Escríbelo en los comentarios. En cuanto a su reproducción, esta ave nidifica en árboles, arbustos o en agujeros, en donde ponen entre 3 a 8 huevos. La incubación dura 22 días y una vez que los huevos se eclusionan, los polluelos permanecen en el nido 45 días. Esta especie se caracteriza por su comportamiento social, en el que se destaca su forma de cría cooperativa, ya que una pareja reproductiva recibe la ayuda de otros miembros para alimentar y criar a los polluelos. La Urraca Verde es una ave arisca a los humanos y si no está en libertad, puede enfermar y morir por estrés. Por ello, te pedimos que no las adquieras como mascotas, ya que no debe de vivir dentro de jaulas. Además, estas aves cumplen una importante función como dispersadoras de semillas. ¿Qué te pareció la chara verde? ¿Conocías a esta ave? No olvides dejar tus comentarios o darle me gusta al video porque nos ayuda mucho a seguir mejorando. Gracias por ver este pequeño documental y esperamos haya sido de tu agrado. Si deseas conocer más acerca de todo el mundo de las aves, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos hasta el próximo video.